No, eso lo decide el profe, el profe verá a lo que esté mejor, considere mejor en ese momento, creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y bueno, de cada entrenamiento demostrado de lo nuestro y que el bueno decida quien llega con mejor condiciones, son cosas ya de que nosotros estamos trabajando bien para ganar un puesto. En el once inicial y luego ya se verá. Hay que hacer buena Copa América, pero el objetivo principal, todo el mundo habla y lo dice hasta el técnico, es llegar bien a la eliminatoria y que son seis partidos. Sí, efectivamente, queremos primeramente enfocarnos en la Copa América, en estos dos amistosos y el inicio de la Copa y creo que tenemos el deseo y el objetivo de pasar de ronda y luego ya nos enfocaremos, como dije, en la eliminatoria que es muy importante comentar. Perdón que vuelva al tema de la intensidad, es algo que ustedes también lo hablan como jugadores en el grupo, en camarín, es decir, sentir que por ahí es muy lento el fútbol de acá y se siente ahí. Sí, sí, efectivamente, todos sabemos eso, más lo que estamos ahora jugando Copas Internacionales, en cada ámbito que de visitante nos cuesta mucho más que en el local, no es algo que no se sepa que el fútbol de nuestro país es un poco más lento, ¿no? El tema es que, bueno, se pierde mucho tiempo, no hay esa intensidad que afuera te dejan jugar los árbitros, jugar rápido y bueno, eso es lo que nosotros sabemos que nos falta, ¿no? El tema es un tema de intensidad del juego internacional que, la verdad, es cada vez más importante, ¿no? ¿Cómo sufrir eso? ¿Tal vez con el trabajo táctico o cuál es la alternativa que creemos que es para reemplazar esto? No, creo que para ello tenemos que trabajar cada vez mejor, exigiendo cada vez más, ya sabemos cómo es jugar internacionalmente, así que no tenemos, no podemos regalar ni un minuto, pero, estimosamente, durante el partido con México entramos un poco dormidos, como se puede decir, los menos minutos, y eso casi nos ha costado metiendo un gol, hace unos tiempos igual, entramos un poco mal y nos costó el gol, así que ya sabemos eso, entonces tenemos que mejorarlo y hacer cada vez mejor las cosas que nos faltan.